Hola mi gente de YouTube, aquí les traigo dos plantas de las nueve que tenían en el video anterior. He regalado cuatro y las otras tres las tengo en tierra. Recuerden que después de cinco ramas hay que transplantarla. La persona aquella que tenga terreno, la que no, ni modo. Aquí les presento ya estas plantas que tienen ya 25 días cada uno. Les aseguro que las que se han transplantado en tierra, sus tallas estarán más fuertes y las ramas más largas. Bueno mi gente, espero que les haya gustado. Tengan presente el próximo video donde les mostraré las que están en tierra, que están más fuertes, sus ramas más alargadas. Espero haberles caído como anillo al dedo. Estos consejos que les doy, mantengan la tierra húmeda para que su planta se mantenga fuerte y los frutos se mantengan sabrosos, lindos y, por supuesto, buenos. Espero que se lleguen de mi consejo. Suscríbanse, Suki Masen 1 y dejen su comentario. Gracias una vez más a todos ustedes mi gente del YouTube. Chao.